Con esta rúbrica se ha formalizado el convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para la utilización del servicio de extinción de incendios en la zona portuaria, si fuese necesario, por un periodo de 10 años. Un documento que no es gratuito, ya que a cambio la autoridad va a entregar un camión de bomberos de nueva adquisición para la ciudad y se hará cargo de un curso de formación para estos trabajadores. Ayuntamiento y puerto se han mostrado muy satisfechos por el acuerdo alcanzado y que beneficiará a ambas partes. Hemos firmado un convenio por el cual el servicio municipal de bomberos, nuestro cuerpo de bomberos va a prestar el servicio en el puerto y lo va a hacer además en unas condiciones creo muy ventajosas para las dos partes. A cambio de esa prestación, el puerto nos va a equipar con un nuevo camión de bomberos y también con una formación específica para actuar en territorio portuario durante los próximos 10 años. Aproximadamente de unos 460.000 euros entre lo que es el camión y lo que es la formación, que hemos hecho mucho hincapié en el tema de formación, se van a formar en cuestiones de problemáticas que puede haber en los bucos y demás. Agradecer al cuerpo de bomberos siempre la disponibilidad como no puede ser de otra manera. De esta forma se viene a dar continuidad a la prestación del servicio de extinción de incendios que se venía realizando desde el consistorio en las instalaciones portuarias desde el año 2008.